Hola, yo me llamo Stephanie y trabajo con Legal Counsel for Health Justice. El reciente aumento de desempleo debido a COVID-19 significa que más habitantes de Illinois son elegibles para beneficios públicos. Hoy voy a hablar sobre algunos consejos que puede usar cuando solicite beneficios públicos después de una pérdida reciente de empleo. Para verificar su elegibilidad y solicitar asistencia de Medicaid y asistencia para alimentos, también conocido como SNAP, puede ir a ave.illinois.gov o llamar al 1-800-843-6154. El sitio de web lo ayudará a crear un nombre de usuario y contraseña y lo guiará paso a paso a través del proceso de la solicitud. Algunas cosas que necesita tener a mano cuando inicie su solicitud. Prueba de su identidad, comprobante de residencia, comprobante de los números de seguro social de todas las personas en su solicitud, y otros tipos de documentos según sus circunstancias. Si no tiene una discapacidad y tiene menos de 65 años de edad, sus ingresos deben estar al 138% del nivel de pobreza federal para obtener Medicaid. Para una persona, esto sería un ingreso mensual de $1,467 dólares al mes. Para dos personas, sería de $1,983 dólares al mes. Para tres personas, sería de $2,498 dólares al mes. Y para cuatro personas, sería $3,013 dólares al mes. La solicitud le ayudará a entender qué información debe incluirse, pero en general, todos los cónyuges e hijos que viven juntos deben ser incluidos en su solicitud. Si un cónyuge no está solicitando beneficios, está bien, pero si viven en la casa juntos y o con sus hijos, su ingreso debe ser incluido en la solicitud. Un punto muy importante, Medicaid determinará sus ingresos basados en los últimos 30 días. Si sus ingresos han terminado recientemente y sus últimos 30 días de talones de pago muestran que usted está a más del 138% del nivel de pobreza federal, entonces puede esperar para llenar la solicitud de Medicaid hasta el primer día que los últimos 30 días lo muestre debajo del límite de ingreso. Sin embargo, puede llenar la solicitud ahora y marcar la casilla que le pregunta si sus ingresos continuarán. Después, tendrá la oportunidad de escribir en una nota en un texto para explicar su reciente pérdida de empleo. Esperamos que ambas estrategias resulten en aprobación rápida para todos los solicitantes elegibles. La compensación por desempleo se considera ingreso no ganado y no exento y debe incluirse como ingreso declarable en su solicitud una vez que lo haya recibido. Entonces, si su compensación por desempleo ha comenzado, debe incluirla en su solicitud. El Estado urge que todos los que soliciten cobertura médica respondan a todas las preguntas de solicitud de la manera más completa posible y que sometan las solicitudes sin esperar por documentos de verificación que no están disponibles de inmediato. SNAP es efectivo para comprar comestibles y viene en forma de una tarjeta de débito llamada LINC. El límite de ingresos para SNAP es el 165% de nivel de pobreza federal. Para una persona es de $1,718 dólares al mes. Para dos personas es de $2,326 dólares al mes. Para tres personas es de $2,933 dólares al mes. Y para cuatro personas es de $3,541 dólares al mes. También puede solicitar SNAP cuando llene una solicitud en ABE para Medicaid. Es importante entender que para SNAP, todos los que vivan, compran y preparen alimentos juntos deben ser incluidos en su solicitud de SNAP. Esto se considera un hogar con cupones de alimentos. No todos tienen que solicitar beneficios, pero sus ingresos deben ser reportados y afectarán la cantidad de beneficio. Al igual que con Medicaid, la compensación por desempleo se considera ingreso no ganado y no exento y debe ser incluido como ingreso declarable en la solicitud de SNAP. A diferencia de Medicaid, no necesita esperar para que los últimos 30 días de talones de pago reflejen que está por debajo del límite de ingresos. Puede llenar la solicitud ahora y marcar la casilla donde se le pregunta si sus ingresos continuarán. Después, tendrá la oportunidad de escribir en una nota en un cuadro de texto para explicar su pérdida de empleo reciente. Algunas importantes cosas que debe tomar en cuenta durante el estado de emergencia. 1. Los requisitos de trabajo de SNAP se han suspendido temporalmente. 2. El pago de estímulo federal único no se considera ingreso y no necesita ser incluido en los ingresos reportados o en los cálculos de ingresos al solicitar SNAP y Medicaid. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros por correo electrónico a info arroba legal c-o-u-n-c-i-l punto o-r-g. Gracias.